Este es un informe especial. Así es, muchísimas gracias. Tal como usted lo ha mencionado, me encuentro en la sala de emergencia del Hospital General Santa Teresa. Es importante siempre estar monitoreando noticias que surgen en este lugar. De igual manera también algunas denuncias que podemos darle cobertura aquí en la ciudad de Comayagua, porque aquí es el centro de mayor asistencia y de mayor atención a pacientes en todo el departamento de Comayagua, en la zona central. Déjeme decirle que en el transcurso del día hemos estado pendientes de los ingresos en este lugar y en la sala COVID-19 se reporta el fallecimiento de una persona, repito, el fallecimiento de una persona por COVID-19. Se encontraba interno varios días. En la sala de atención, la sala especializada de COVID-19, lastimosamente una persona de sexo masculino ha perdido la vida, ha perdido la batalla ante este virus que ha venido a cambiarle la vida a muchas personas en nuestro país y en el mundo. También estuvimos dando noticias de una persona que ha ingresado desde el sector de Taulabé, quien lo trasladaron a una ambulancia de la concesionaria Vial COVID en un transbordo que se hizo en el sector del peaje y lastimosamente en el camino falleció. Esta persona originaria de Taulabé le dispararon de varias o le dispararon en repetidas ocasiones y lastimosamente murió llegando al hospital. Ha sido reconocido como Melvin Miranda. Son algunas novedades que podemos mencionarle a esta hora del Hospital Santa Teresa donde ha sido un domingo relativamente tranquilo, pero que siempre hay noticias que resaltar. A esta hora, David Matute en cámaras me acompaña con ustedes. Adelante.